Mira, 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 no es la actitud, mira, 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 tirando bombas lagrimógenas, mira, 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 las actitudes de los militares, mira cómo que están en pleno desarrollo, mira, 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 mira cómo que están. Vean este video para que analicemos algo. Mira cómo es que están, mira, mira, las actitudes de los militares, mira cómo es que están en pleno desarrollo, miren, mira Osuna, mira cómo es que están en vivo y en directo Osuna. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando ahora? Pues luego de ver este video, señores, ahí se ve claro una disputa entre policías y ciudadanos. Parece ser, bueno, les voy a explicar antes de entrar ampliamente lo que quiero decir. Esto fue una redada, una redada no, una intervención de la policía que llegó porque reportaron que había un sobre ruido en ese lugar. Cierto, eran las 11 de la noche, eran las 11 p.m. Sin embargo, los ciudadanos que estaban ahí entienden que ellos están por encima de la ley. Incluso le faltan el respeto a la policía, le faltan el respeto a la autoridad, al país. Es, imagina usted, caerle a pedradas a una patrulla policial, esa gente de venta preso ya. Esto sucedió en los mameyes en Santo Domingo Este y lo que vimos en el video es un grupo de gente que actúan peor que muchos delincuentes. No estoy de acuerdo con las intervenciones de bocinas, siempre lo he dicho, pero el respeto por el ciudadano, por el vecino, debe ser por encima de lo normal. No es que tiene que ser a una hora, no es que tiene que ser pasar de las 12 de la noche. Usted no tiene la libertad de prohibirle a alguien que en su casa, sentado, esté viendo una película, que una gente ve una novela en su casa, que alguien pueda conversar en la galería de su casa. Porque no es un tema solamente de que me lleve la bocina, no, eso es lo de menos aquí. Estamos hablando de que quizás ese negocio tiene a los vecinos jartos. Quizás, digo quizás porque no estoy ahí, pero desde mi experiencia y lo que he vivido y lo que he visto, quizás el ruido que hacía ese colmado ponía a los vecinos incómodos y llamaron para reportarlo. Pero, la policía no llega porque sí, ustedes más que nadie lo saben, la policía llega solamente si hay una alerta, si hay una llamada, si alguien dice, ah, pero ¿y cómo usted, la persona que está narrando, le hablo ahora, cómo usted, que está grabando un video, según lo que se escucha para reportar, empieza a decir, mira, están tirando bombas lacrimógenas, la bomba lacrimógena no mata gente, la bomba que tiran para despegar no mata gente. Eso es simplemente para evitar a veces el trato. No estoy de acuerdo con el ácido que le echan en los ojos a la gente, con eso no, con eso no, con ese spray que no se usó ahí. Pero tampoco estoy de acuerdo con que una ciudadana o un ciudadano cualquiera le caiga a pedra a la policía, señores. Es un mal ejemplo para nosotros como pueblo, es un mal ejemplo para nosotros como sociedad. ¿Cómo yo no voy a ser un poquito empático con mi vecino? No, eran las 11, ajá, pero el musicón que había ahí no importaba la hora. Ahora, lo que esos policías son es como medio pendejo, porque ¿cómo es posible que usted, que es que está poniendo el orden, se vaya? Hasta que el orden no se ponga, usted no puede irse. Ese camión de policía no debe irse. Es cierto que los ciudadanos que actuaron ahí, los que actuaron mal, cayendo la pedrada, no importa. Porque si usted no está delinquiendo, no tiene por qué enfrentar a la autoridad. Una cosa es que en un negocio cerrado, cerrado, la policía quiere ir a llevarse la bocina. Pero es un negocio abierto, mi amor. Es un negocio abierto en donde la gente, en su casa, no puede ver televisión, no puede conversar. Los niños, y entonces con una balsa de música, que es lo que cantan en mala palabra. Si fuera una bachatica bonita, un merenguito bonito, una salsa. Pero un grupo de música que es lo que tiran en mala palabra. Porque no tienen ningún tipo de control sobre la música. Ponen música y música un grupo de delincuentes cantando, guiados de artistas. Pero entonces lo único que hacen es culpar a la policía. Está muy bien la acción policial. No sé, digo yo, si lo hicieron bajo lo que yo creo. Si no fue así, los mismos ciudadanos que estaban ahí, que me digan. Pero pongan la atención a este otro video. Vean este otro video para que ustedes puedan entender por qué yo me expreso así. Adelante, melaza. Ahí vieron ustedes. Esta es esta segunda parte, que pudo haber sido la primera parte. Donde, esta discusión había empezado desde antes. Y terminó así. ¿Por qué aquel tipo era un papaupa? Y señores, no era nada más piedra. Ahí habían tiros de lado y lado. ¿Cuántos heridos hay? ¿Esos policías que van a esos lugares a eso? Las balas que usan son de perdigones. ¿Cuántos muertos hay ahí? Y si hay ahí habían como 15 policías. No hay ni uno, ¿verdad? Entonces eso significa que ellos manejaron bien el asunto. Lo que veo mal es que se vayan sin llevarse presos a ese grupo de gente que estaban ahí. Que debieron llevárselo presos. Debieron llevárselo presos. ¿Para qué? Para que estuvieran... Ahorita salen a ellos a pedir perdón. Prepárense para ese video, pidiendo perdón. Prepárense. Que cuando la policía haga así, ejecute y mande a buscar a esas personas por faltar el respeto a la autoridad. Y no solo eso. Porque no fue solamente una falta de respeto. Señores, caerle a pedra a una patrulla a la policía. ¿Y a dónde que vamos a llegar? Caerle a pedra. Y a tiros. Porque ahí, según lo que se escuchaba, habían tiros también de ese lado. Y las pistolas que usan esa gente no son pistolas de gomas como las que usa la policía. Para dispersar. Las bombas que usan no son lacrimógenas. De gas o gas, mejor dicho. No. Ahí hay algo que hay que corregir. Ciudadanos, respetemos la autoridad. Pero también seamos empáticos con nuestros vecinos. Ese ruido, bajémosle un poquito. Que nuestros vecinos quieren hablar en su casa. Nuestros vecinos quieren ver una película. Nuestros vecinos quieren conversar con su familia. Los vecinos en su casa pueden escuchar una música que ellos quieran escuchar. No ese grupo de disparate que se están poniendo en las calles de malas palabras. Que atentan contra la buena voluntad ciudadana. Que atentan contra la buena costumbre. Eso hay que pararlo. Si usted va a poner música que se escuche a todo el mundo. No pongan malas palabras. Porque los niños todos lo van a escuchar. Y las cosas que sus padres no les están enseñando. No se las puede enseñar una bocina de afuera. ¿Ustedes qué opinan de este caso? Esto está caliente. Este tema tiene segunda parte que ustedes lo van a ver. Comenten sobre esto. Compartan el video. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También quiero que puedan seguirnos en las redes sociales. En Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí estamos como arroba829music. Y el mío, el mío personal que es arrobaadanlester. Gracias por el cariño y gracias, gracias por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video. Gracias.